Mi nombre es Gilberto de Jesús Malacara Cano, soy de Saltico Coahuila y esta es mi historia. Yo empecé a jugar en la escuela, estaba en segundo de grado, tenía como 7 años en mi barrio. Empecé a jugar con un equipo que se llamaba 24 de Febrero. Me invitó un profesor a jugar y pues de ahí me agarré, vi que jugué bien y me dediqué más a jugar fútbol. El fútbol es todo para mí, creo. Mi mejor experiencia fue aquí, vine a representar a Coahuila otra vez y pues me quedé una semana con el equipo Toluca Sub-15. Yo les daría un consejo a mi equipo nuevo que se llama Rangers, hablar entre nosotros, apoyarnos uno al otro y pues échale ganas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!